Esta noche ha llovido un poco, no ha llovido mucho, pero un poco sí, un poco sí que ha llovido. Mr. Covey está comiendo hierba. Ya tenemos hojas que van cayendo del esperero. Es un árbol que tiene las hojas siempre muy desordenadas, que crecen así unas ramas largas, flacas. Venir, venir. 21 grados. No, frío no hace. Desayuno. 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 Va al desayuno. Va al desayuno. Mirad la nina cómo lleva. ¡Ay, qué vamos a desayunar! ¡Ale, va, Mari! Va al desayuno. Los otros no hacen caso. Desayuno. ¡Covey, desayuno! ¡Ale, va, Nino! ¡Desayuno! ¡Desayuno! ¡Va al desayuno! ¡Ale, va al desayuno! ¡Ay, Covey está comiendo hierba! ¡Vale, al desayuno! ¡Ale, Nino! ¡Nina! ¡Al desayuno! ¡Ale, ya tenemos el yonina subida! ¡Ale, ya tenemos el yonina subida! Buenos días, gente. Vamos a empezar un nuevo día. Está el tiempo por gris, gris, gris. Es que hay pocos días en que sale el sol, eh. Pero poquísimos, poquísimos días. No... No hay muchos días en que salga el sol. No sé lo que está pasando, eh. Y llover, pues... Ha llovido ayer... Ha llovido hoy. Está el tiempo bastante cubierto. No creo que vuelva a llover más hoy. Después se escampan las nubes. Sale un poquito el sol. No quema mucho el sol ahora. Bueno, es que estamos todavía en junio. Julio está llegando ya a galope. Y dicen... ¡Ay! Que va a hacer mucho calor en julio. Que va a hacer mucho calor. Espero que mucho, mucho calor no haga. Que llueva. Sería ideal. Que lloviera en julio sería ideal. Ya que no ha llovido hasta ahora, pues que llueva en julio, agosto. Septiembre. Bueno. Vamos a cambiar el agua de los terris. Así nada. bien. Vamos a cambiar el agua de los terris. Vamos a hacer mucho calor. Y, bueno, vamos a mezclar la gente. Y, bueno... Uy, qué obediente, mi pequeño niño, qué obediente. Uy, uy, está sentadito esperando, no dice ningún. Si me pongo a hablar con vosotras, cómo se va a poner, madre mía. Madre, 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 cómo se va a poner. De enfadadico. Madre, 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 madre. ¡Gracias! 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 Así que lo vamos a dejar y ya aparecerá cuando le dé la gana. Que por poco se me arma un conflicto, por poco se me arma un conflicto ayer por el COVID. Porque, claro, después todo el mundo quería cenar otra vez. Aquí no se pierde el detalle. Esto lo vamos... ¡Ah, mirad! Si lo tengo aquí. Espérate ahí. Ahí. Así no. ¿Dónde estabas? Yo pensaba que aún estabas comiendo hierba. Por ahí. Me voy a quedar aquí cuidándolo porque está Nino ahí alerta. Que me voy a comer tu plato. Me voy a comer tu plato. Como te vayas me lo como. Está amenazando. A mí no les he puesto así un chorrito de aceite. Que les gusta, ¿eh? Un poquito. Son nada. Unas gotitas. ¿Dónde he puesto el pan? Unas gotitas. 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 Un Esta semana que viene igual voy a comprar algo Pero es que tengo de todo Lo único que me faltará es pan Que también tengo del de mi hija Tengo bizcotes Pues igual no voy a comprar tampoco Ya voy de corto Es que no hace frío, eh Y más bien yo me destapaba esta noche Hay que decir que todavía llevo un edredón No muy gordo pero edredón Y de vez en cuando me lo echo De vez en cuando me lo quito Y la Mari también, de vez en cuando sale Y de vez en cuando se pone debajo del edredón Es que es muy de mantita mi Mari Mi Mari es muy de mantita ¿Eh, Reina? Ay, como me escucha Ay, si es que es una abuela sabia Es una abuela sabia esto Sabe más Joder con sangre y hierba Y está desganado Vale, ya Vale, ya Vale, ya Vale, ya ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Para merecerme un perro así De impertinente De impertinente Es un perro impertinente Muy impertinente Ya habéis comido todos A ver A ver A ver este Y a ver este Ahora Ya 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 Todos listos Es que sois pesados Pesadicos Muy pesadicos Soy muy pesadicos Sois muy pesadicos Todos listos estos que ah es que están al 3 yo limpio la de eso le paso el trapo y muevo todos los botones abiertos y volver a ver la de unos platicos a mano y los pongo ahí en la escurridera de emergencia es que este finde no he cocinado como no tengo familia en casa los tengo por ahí todos desparramados yo me fui a comer con una amiga y ay que cuánto me reí con ella ay que me reí con ella voy a tener que acertar es que hoy a la Mari y a mí se nos han pegado las sábanas pero literal fijaros que son las nueve ya y acabamos de bajar cosa rara en esta casa que a las siete ya me levantan de la cama pero hoy a ver es hora de paseo de perros no pueden estar fuera no pueden no pueden estar fuera imposible imposible se vuelven locos a ver querida amiga pondremos los limones ahí es que estoy pensando en cerámica y me quiero poner desayuno no puede ser no puede ser no puede ser estar pensando en una cosa y querer hacer otra a mí el cerebro no le da para tanto me mezclo dos leches de almendra y de oye Nino ¿cómo está? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa al Nino? ¿qué le pasa? ¿a quién le ladra? he estado ladrando cara el ventanal pero lo tengo abierto pero con la reja y la el tapa ese chihuahuas para que no se salga me queda café dime no me queda café 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 quito Ay, no, 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 Lali, no Primero enchufa, primero enchufa Enchufemos Enchufemos, enchufemos Y después ya Y después ya lo otro He puesto servilleta, he puesto esto Ay, la medicación ayer que se me olvidó tomármela Me la tomé ya tardísimo ya Que prácticamente pa' qué Pa' qué Tengo que cambiar la barra de agua A ver Que lo he cogido yo Un poco mal Ay, madre mía Es que hago las cosas difíciles Difíciles, difíciles Ahora la pondré Ahora luego la relleno Medicación El calción Que no me lo tomé ayer tampoco Pues sí, pues sí, pues sí Pues sí, pues sí A ver Tengo dos reventas por ahí Por estos mundos de Dios Miren, me quedan tan melicos Qué descubrimiento más grande Y yo he tenido una cajita Que será esta Sí, es Tengo papas Tengo que hacer un arreglo por ahí A ver Lo que hacemos Tengo cacahueticos Que esos lo compro más que nada por los perros Que el cacahuete para los perros es buenísimo Date quieto Date quieto Ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos Ahora Ay, ay, ay Que es que me rascas las piernas Me haces daño ¿Eh? Te encuentras mal Ay, ¿ahí? Como rasca Espérate Espérate un poco Espérate un poquito Pastillas Pastillas Importantes Las pastillas Vamos a la boca A ver A ver A ver Ya está Después te ve la marí Que estás ahí Y te pega Te pega porque tiene celos No, este no, este ya me lo he puesto El suitito Y que no se me salga la cafetera Vale El aparatico funciona Ay, el aparatico como funciona Arreglat Arreglat Arreglado, arreglado Arregladico Ay, que os tengo que descolgar Se me cae Este cada día Lo noto que pesa más Hello, hello Ya estamos comiendo hoy también Con mi amiga y yo Y hemos pedido caldereta Bueno, es arroz Arroz meloso De marisco Mirad que pinta Mirad los platos Mirad que rico Hoy le hemos dado un poquito Alegre al cuerpo Con una cervecita Mirad lo que ha quedado Lo que pueden llegar a comer Dos abuelas Chicos, chicas Esto Esto es increíble Bueno, pues nos hemos cambiado de sitio Porque nos hemos comido el arroz en el sitio aquel Y ahora estamos en otro sitio Comiéndonos un heladito riquísimo De caramelo Y tiramisú De banana con chocolate Mirad que rica Aquí estamos las dos Más golosas que golosas Este es el sitio La cafetería Donde estamos comiendo Y aquí tenéis a mi amiga Y aquí me tenéis a mi Nos vemos Buenas noches Mirad quien está aquí Ay, el Paco que ya ha venido de viaje Que se ha ido con su mami A traerle cerezas a la abuelita Le hemos traído cerezas Miradlos Ya están Mira, Amari ya está en posición de dormir La mofeta esta también No sé lo que es esto Si es una mofeta O que es Una comadreja Creo que es Nino está Con el castor Se lo ha quitado a Nina Y ahí se ha instalado Le ha robado el castor a la Nina Y la Nina No está nada contenta El pequeño Cubi Se está lavando las patitas Ala Y yo os digo Buenas noches Gente Nos vemos mañana Bye 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 Espera Bye bye Ay Ay mira Ya viene la Nina ¿Dónde estabas Nina? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Diles adiós a la gente Diles buenas noches ¿Has grabado la sonrisa de Paco? No A ver Está muy contento Uy, qué contento está Paco Uy, qué contento Uy, qué contento está mi chico Ay Bye 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 bye